hola amigos de fan mascotas he venido a hacer la compra entre comillas aquí a la huerta tengo allá a mi padre y le voy a pedir una serie de verduras que bueno ya que venía aquí al pueblo es hora de llevarse huerta ecológica a casa directamente venga mira todo lo que le voy a pedir mirar está ahí ya cogiendo le pillado en faena está recogiendo a ver si puede eso es un una coliflor se está cogiendo ahí coliflores ya estamos terminando la temporada hola sale una araña entonces le va a quitar las hojas hay que araña y por ahí así te va a picar claro como si hoy es un día que debería estar esto nevado pero hace una temperatura ahora aquí 14 grados o por ahí y si no más pues eso que solamente ha nevado un día no sé si le oís como él no lleva el micro ha cogido aquí una coliflor no estamos ya recolectando todo está yo creo que me la voy a llevar yo si ya sabéis esta sería la huerta de invierno se puede quedar hasta el mes de marzo aproximadamente pero bueno lo vamos a coger porque tampoco hemos pensado venir mucho y para que se estropeen todas estas hojas también las vamos a echar a las gallinas como todas todas no se le puede echar de así el tirón porque porque les puede dar diarrea hay que tener y gases porque ya sabéis cuando se come mucha berza a las gallinas también les pasa igual que a nosotros les puede dar problemas de intestinales pues de gases hay que darles unas poquitas y otro de otras pocas esto es el cale y también va a coger me estaba preparando una cesta para mí para llevarme a casa claro él está aquí y entonces pues yo vengo así tipo urbanita no y me llevo las cosas de la huerta como si fuera el supermercado o hola como se dice esto la tienda la frutería no tanto publicidad a los supermercados más el comercio local esto es un híbrido que hemos visto también ha sido algún vídeo corto que sería entre el cale y la lombarda y aquí tengo más más calen el cale cuesta muy caro la verdad y es facilísimo de cultivar es que nosotros lo tenemos casi fijaos toda esta parte pero casi como como mala hierba no se hiela luego por cada luego ves que venden hay un batido de cale que los he visto yo estrujan hay unas cuantas hojas de estas y te lo cascan por cuatro euros así y bueno hay que cuidarlos también y hay que hay que preparar la tierra regarlos preparar los semilleros siempre que no sale tampoco del aire pero pero aquí que tampoco es una planta de las más complicadas que podéis cultivar que hay gente que se complica mucho más en unos simples tomates o que está dándole vuelta a los tomates que si el antihongo que si ahora me ha cogido pulgón que el tomate se espiga que no crece que tal las berzas estas están buenas yo las hago bueno mi madre también que me ha enseñado en el cocido y luego también en el cocido montañés que se utilizan las las berzas se cogen las vayas ahí las hojas más tiernas no se coge las cuanto más arriba están más tiernas son porque arriba es donde está el tallo de donde van saliendo las hojitas y es de donde más jóvenes son que hay arañitas no sé si la veréis había por ahí una arañita y todo aquí no ha echado ningún producto químico ni nada es todo todo ecológico el abono tampoco echamos granulado del tipo nitro fosca lo utilizamos todo pues de las gallinas de oveja y las ovejas en este caso son ovejas que están por aquí pasando por la sierra si también hacemos compost vegetal a mirar ese el repollo yo me lo como con rehogado con con pimentón bueno lo cuesta un poco mucho y con pimentón y ajo y jamón así es como lo cocino voy a voy a enseñarnos por aquí un poco más ahora lo ahora cogeremos el repollo ese y os lo enseño fijaros qué cosas tenemos aquí aquí tenemos otra coliflor plantada y estamos en finales bueno estamos ya casi en el año que viene en enero 2023 esto hay que tener cuidado porque hay veces que se recoge ya toda la cosecha y esto hay que plantarlo en junio no hay que olvidarse de plantar esto el primero de junio mira qué pedazo de repollo este también va a ser para mí se va a poner cara de de ver está de repollo con tanto que llevo fijaros luego tenemos otro huerto más arriba que también hemos sembrado porque a ver nosotros y pues te vas comiendo todo esto pero si hay mucha producción pues también los compartimos con amigos familia nosotros no nosotros no vendemos no vendemos productos ahora cogí otro y mirar allá atrás aprovecho y un enseño ahí están las varas para las judías se las tiene aquí ya preparadas para cuando las pongamos aguardamos de un año para otro porque hacer las varas es un es un curro tienes que estar ahí buscando varas rectas que no se pudran está ahora sacando puerros veis pasa que son puerros muy cortitos hay otro que lo intento sacar a mano por eso no tiene hojas el puerro aguanta muy bien todas estas plantas de hoja dura pero ojo no confundir la hoja dura con hoja hoja carnosa la hoja carnosa puede almacenar agua entonces aguanta peor el frío porque la hoja se hiela y se moriría la planta en este caso son hojas duras para resistir la la intemperie veis se está cogiendo ahí ya los puerros y los puerros cuando florecen en primavera si quisiéramos coger semilla que en este caso no lo queremos ni de broma porque este año los puerros estos han sido malísimos muy cortos pues dejaríamos puerros nada con que dejes yo creo que con tres o cuatro puerros que dejes tiene semillas ahí para un montón y ya tendríamos para una buena para sembrar un montón de veces porque las semillas no si con el tiempo pierden fertilidad pero tampoco como para volverse loco de guardar semillas todos los años si te ha quedado de otro año pues las puedes sembrar bueno amigos me voy a despedir ya aquí está mi padre terminando de sacar las cosas pero decís que no le ayudo pero claro si os estoy grabando vídeos estoy grabando no me da tiempo a ayudar ni hacer nada así que nos vemos en el próximo vídeo sed felices que nos vemos en el próximo vídeo